La semana que se inicia promete ser una de las más interesantes, políticamente hablando de los últimos tiempos. El día martes, el ministro de Economía, Norman Lamont, presentará el nuevo presupuesto en el cual el gobierno fija, según la tradición, las pautas económicas para el próximo ejercicio y que en vísperas electorales suele convertirse en el último intento del partido en el gobierno para conseguir votos. Sin embargo, aún mayor importancia tendrá los acontecimientos del día miércoles, ya que los observadores políticos afirman que durante la acostumbrada visita semanal a la reina, el primer ministro John Major pedirá autorización a la soberana para disolver el parlamento y convocar a elecciones generales, que casi seguramente habrán de celebrarse durante la primera quincena de abril. Los analistas afirman que John Major no puede demorar ya más la convocatoria a elecciones, aunque las encuestas de opinión coinciden en que su partido se encuentra inmediatamente detrás de los laboristas en las intenciones de voto de los ingleses. Según la última encuesta publicada esta mañana, el partido laborista recogería el 40% de los votos, los conservadores de John Major el 39% y el resto iría a los demócratas liberales, que con un reducido porcentaje de votos se convertirían en árbitros en el parlamento y probablemente en miembros de un gobierno de coalición.